Porque creo que es un proyecto importante para poder ayudar a los jóvenes, a los y los jóvenes con parálisis cerebral, a hacerles el camino más fácil hacia la inclusión. Y ayudar a cumplir los sueños y a que sean uno o una más en la sociedad. Que le puede ayudar a facilitar el camino en cosas que yo ya haya pasado y que yo ya pueda explicar mi experiencia y quizá haga más fácil ese camino, ¿no? Y muchas cosas. Ella es una chica marchadora, le gusta también hacer una vida bastante inclusiva. Entonces, bueno, pues quizá te dé hasta el valor o te quebre las piedras a veces para seguir en este mundillo, ¿no? Lo que intento explicar es que ella no tenga prisa. Los que tienen que saber esperar para escucharla son los demás. Pues, yo les voy a contar, como he hecho antes, mi historia a veces me caía o me derrumbaba, ¿no? Pero al final, bueno, pues llegué a donde quise. Creo que no hay mejor cosa que predicar con el ejemplo. Si quiere conseguir ciertos derechos, bueno, pues no le van a pegar nada, ¿no? Tiene que luchar por él y que si le gusta este mundillo, bueno, pues que siga un poco mi camino o otro diferente, porque activismos hay muchos tipos, pero que nunca deje de luchar por los derechos que a ella le corresponden. ¡Gracias!